Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México. Y como pueden ver, les estoy trayendo otro videito extra en este mes de diciembre. Espero que lo estén disfrutando, tanto los videos que subo los sábados como los videos extra. Y el día de hoy, como pueden ver, quiero hablar de algo muy interesante. O al menos para mí es algo que, pues no sé, me emociona, me trae nostalgia, que son los años 90. Levanten la mano quienes los vivieron, quienes tenían algunos añitos ya en los 90s para recordar esa década. Y nada, hoy quiero compartir con ustedes algunas series y caricaturas que existieron en Lituania y que sé que también las pudieron ver aquí en México. Si ustedes me están viendo de otro lado, obviamente, déjenme saber si estas series o caricaturas las vieron ustedes también en la década de los 90s o tal vez más tarde porque también, o sea, las siguieron pasando en la tele. Y también algunas cosas, cosas físicas que existieron en los 90s en Lituania. Algunas las tuve, otras no. Pero bueno, si quieren conocer todo esto y pues regresar un poquito al pasado, obviamente, quédense a ver este video. Y bueno, van a decir, ¿y por qué quieres hablar justamente, precisamente, sobre los 90s? O sea, sobre esa década y no una anterior, otra después. Puedo hacer videos de otras décadas que le siguieron, digamos así, a los 90s, pero yo no así en los 80s. Así que en los 90s yo pasé, digamos, de ser niña a ser adolescente y hay cosas que viví, que recuerdo, que tuve y todo esto. Por eso los 90s, como que les digo, me traen, pues, nostalgia y hay cosas que tal vez quisiera volver a tener, quisiera volver a vivir y todo esto. Y bueno, yo busqué en internet qué cosas realmente tuvimos nosotros en Lituania en los 90s y las que existieron también en México. Y vamos a empezar con las caricaturas y las series. Les estaré dejando imágenes por si, no sé, no se acuerdan de alguna cosa, este, qué es o qué era, por ejemplo. Y otras cosas, obviamente, yo las tuve que buscar también porque luego, más que nada, cuando se trata de las series o caricaturas, les cambian el nombre, ya sea en México o en Lituania, y realmente es la misma cosa y uno no sabe ni siquiera que es la misma cosa. Y entonces, la primera caricatura que existió en Lituania, yo no sé, no más, no estoy muy segura si fue en los 90s o ya pasando un poquito los 90s. Me parece que yo ya era como un poquito más adolescente, o sea, tenía tal vez, no sé, igual y tenía 13 años, pero siento que la pasaron como un poquito más tarde, pero como sé, es de más o menos esa época. Y es la caricatura Rugrats, aventuras en pañales. Fíjense que nunca fui muy fan de esa caricatura, así que ni siquiera recuerdo cómo se llamaba en lituano. Se lo voy a poner escrito, aunque no sepan ni a qué dice, si se puede traducir, digamos, de alguna manera se lo traduzco, es el título. Pero sé que llegué a ver la caricatura, sé que me divirtió, digamos así, o me divertía esa caricatura cuando la veía, pero nunca llegó a ser esa caricatura de que tengo que verla. Pero déjenme saber si ustedes fueron fan de los Rugrats. Otra caricatura que pasaron en Lituania, que es de los 90s, bueno, o en los 90s, es la South Park. Ahí sí puedo decir que vi tal vez un capítulo, dos tal vez, no llegué a entender de qué se trataba esa caricatura. Tal vez no era como para mi edad o para mi gusto, yo qué sé. Pero sí existió tanto en México como en Lituania esa caricatura y no más que pues yo ni idea de qué se trataba, porque digo, nunca fue de mi gusto, por así decirlo, pero si ustedes fueron fans de la caricatura South Park, obviamente déjenmelo saber. Otra caricatura que pasaron en Lituania en los 90s y en México también, y de la que yo sí que fui fan número uno, súper estrella, es la caricatura Dulce Candy, se llama en español, lo pusieron Dulce Candy en español, en Lituania se llamaba Candy Candy, creo que así se llama en el original la caricatura japonesa. Creo que fue de las primeras o la primera que pasaron de las caricaturas japonesas en Lituania, ya luego empezaron a pasar otras tantas de las que ya ni me acuerdo, pero esta creo que sí fue de las primeras porque yo tenía entre 7 y 8 años y recuerdo que me aprendí la letra de la canción, que esa la pasaban en japonés en Lituania, no la traducían o al menos yo no lo recuerdo, así que bueno, yo en mi japonés pues la cantaba, digamos así, y no me perdía ni un solo capítulo. Y la verdad es que esta es la caricatura que más nostalgia me atrae, porque en Lituania pasaron otras caricaturas también, o sea, más que nada las caricaturas rusas ya cuando Lituania se independizó las tradujeron, digamos así, a Lituano y todo, pero digamos que esta es una de las que me trae muchísima nostalgia, incluso me gustaría tener una muñeca muy hermosa de Candy Candy, la he buscado pero no he encontrado ninguna que me gustara, digamos así, pero sí, si ustedes fueron fans de la Candy Candy, también quisiera saberlo en los comentarios. Otra caricatura que pasaron en Lituania y nunca fui fan de ella, pero creo que también la temática, el estilo, yo que sé, no fue de mi gusto, fue la Beavis and a Butthead, en lituano se llamaba Beavis ir Teshla Galvis, hasta se me traba la lengua, Beavis ir Teshla Galvis, y es básicamente la, pues digamos que la traducción del nombre en inglés, pero bueno, no puedo comentarles mucho, solamente que esta sí existió, sí la pasaron en Lituania. Y bueno, entonces para terminar con las caricaturas o las cosas que pasaron en Lituania en los noventas, quiero mencionarles, creo que fue pues como una serie, porque no, y ahora sí que esta no es una caricatura, y es Alf, creo que era como un marciano o algo así, no me acuerdo, sé que llegué a ver esa serie, vi varios capítulos, pero para ser sincera, no se me quedó grabada muy bien la serie, no recuerdo ni de qué se trataba, no como Candy Candy, por ejemplo, que incluso volví a ver años después en YouTube, que hay o había al menos muchos capítulos de Alfa, o sea, digo, sé que la llegué a ver, sé que vi varios capítulos, pero creo que no, sí, o sea, no me convertí en una fan, pero si ustedes también fueron fan de esta serie, pues obviamente déjenmelo saber en los comentarios. Y bueno, ahora pasemos a algunas cosas que existieron en los noventas en Lituania, y pues una de ellas la tengo aquí, que es el Game Boy, mi esposo, o sea, trató, bueno, hizo todo lo posible por conseguirme este juego, lamentablemente no tengo mucho tiempo para jugarlo, pero sí lo he jugado, en México todo es posible y puedes conseguir juegos de los noventas, en Lituania lo veo muy complicado, digo, o sea, como para conseguirlo, a lo mejor alguien todavía lo tenga, uno luego tira las cosas sin pensar que 20 o 30 años después le van, no sé, van a causar como nostalgia o va a querer tener esa cosa, pero sí, Game Boy es una de las cosas que existió en Lituania en los noventas, yo lo tuve, recuerdo que en color gris, no recuerdo quién me lo dio, quién me lo prestó, me lo regaló, no recuerdo nada de esto, pero sé que me encantaba ese juego. Otro juego que yo también tuve en los noventas, recuerdo que me lo llevaba a la escuela, es el Tamagotchi, recuerdo que el mío era rojo, incluso creo que mi mamá lo tiene, porque la última vez que fuimos a Lituania, que fue hace mucho, lamentablemente, creo que por ahí lo encontré todavía en su casa, no más que no estoy segura si lo tiró o no, espero que no, porque no recuerdo, pero sé que era rojito y me gustaba tener ahí mis mascotas, alimentarles y todo esto, la verdad es que me encantaba ese juguetito, déjeme saber si ustedes tuvieron un Tamagotchi o un Game Boy y cuál fue su favorito. Otro juego que existió también en Lituania en mi infancia son los atazos, en Lituano, no recuerdo cómo se llamaban, pero recuerdo que tenías que comprar algo para recibir, como una bolsita, yo creo que venía uno o algo así, ya no recuerdo bien ese momento, pero sé que llegué a tenerlos con diferentes dibujitos, sé que llegué a jugar con mis amigas, y sé que los niños más que nada jugaban entre ellos en la escuela durante el descuento, y o sea, sí tuvieron su época de popularidad, digamos que en Lituania en los noventas también. Otro juego de los noventas es el Nintendo, sí lo tuvimos en Lituania también, al igual que existió en México, a lo mejor no todos lo tuvieron aquí en México, ni tampoco todos tuvieron en Lituania ese juego, por ejemplo, yo no lo tuve, recuerdo que una amiga me lo prestó por un par de días, no sé, una semana o algo así, para quitarme esas ganas, digamos que de tenerlo, sí lo jugué, recuerdo, pero yo creo que, de nuevo, no me convertí en un afán número uno, digamos, de ese juego, así que con esa semana o dos semanas, el tiempo que me lo prestó, fue más que suficiente para mí, y sí, Nintendo existió en Lituania también. Y bueno, para terminar este video, que siento que se me hizo largo, lo siento mucho, yo voy a mencionar un par de cosas que en sí no son juegos, pero quiero mencionarlas aquí en este video, ya que son de los noventas, y una de ellas es el Walkman, y yo recuerdo que tenía muchísimas ganas de tener uno, solamente que no recuerdo si yo me lo compré con mi dinero, o sea, ahorrado, o me lo regalaron, pero sé que finalmente sí lo tuve, y escuchaba ahí mi música, porque los cassettes, pues, o sea, eran cosa número uno, o sea, no existía otro tipo de, o sea, no sé cómo llamarlo, o sea, cómo escuchar música de otra manera, bueno, al menos que fuera por la radio, digamos así, en la radio, pero si querías así con tus audífonos y todo, pues Walkman, sí, realmente me encantó tenerlo. Y bueno, la última cosa que existió en Lituania también, en los noventas, son los cassettes VHS, y puedo decir que en mi casa no tuvimos en los noventas el aparato, digamos, para cassettes VHS para verlos, porque simplemente no teníamos cámara para grabar, para empezar y tener, pues, la grabación en ese tipo de, o sea, cassettes, digamos así, y pues nunca necesitamos, digamos, este, un aparato para esto. Yo creo que yo tal vez lo compré más tarde, aunque no estoy segura, creo que igual y no fue otro aparato ya más moderno que compré, pero sí, en Lituania, al menos algunas personas sí tuvieron aparato, tanto el aparato, como usaban los cassettes VHS en su, bueno, para grabar, digamos, este, no necesariamente su día a día, pero para ciertas, para grabar ciertas celebraciones, como lo son las bodas, por ejemplo, los cumpleaños, aniversarios, etcétera. Y bueno, hasta aquí este video de los noventas en Lituania y en México, podríamos decirlo, espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Si ustedes vivieron esa época de los noventas, me gustaría saber cómo quedan, tenían tal vez en esa época, qué recuerdos tienen, qué cosas tuvieron de las que yo acabo de mencionar en su casa, o qué caricaturas llegaron a ver justo en los noventas. Por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Y como siempre, les pido que si este video les gustó, le den me gusta, que lo compartan con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania. Obviamente, por favor, suscríbanse a este su canal, déjenme sus peticiones o sugerencias debajo de este video. Y nada, les mando muchos, muchos besos, les deseo un hermoso día, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.